La Procuraduría General de la Nación confirmó una sanción a Rodolfo Hernández. Lo sanciona porque trató irrespetuosamente a un vendedor ciudadano por cuatro meses. Aquí vamos a darle que algunos decían que está inhabilitado, que no sé qué, uy perdón, que está inhabilitado. Y me acuerdo que esa periodista recibió, fue una bofetada, no literal, pero de palabras, diciéndole que eso era mentira, que eso era invento de ella. La Nación en segunda instancia confirmó la sanción en contra del exalcalde de Bucaramanga y excandidato presidencial Rodolfo Hernández Suárez. ¿Dónde está la Rodolfo Neta? ¿Dónde están los pasajeros de la Rodolfo Neta? Fueron de cuatro meses y lo hallaron el responsable por tratar en términos de los vendedores ciudadanos durante una actividad pública realizada en Solón Huiches, en la capital del departamento de Santander. Ese mismo ente, el ministerio público señaló que no hay ninguna duda sobre las palabras que usó el exalcalde Rodolfo Fernández contra el vendedor de nombre Fernando Martínez Arenas. Al responderle sobre un reclamo por la poda de árboles que adelantaba funcionarios de la empresa municipal de aseo en 2018, en el mes de octubre. Entonces el procesado tenía el deber de tratar con respecto a la ciudadanía, pues es un requisito exigible a los funcionarios públicos, servidores públicos, en principio de responsabilidad que contempla la constitución, las normas y porque es en cuenta el servicio del Estado y de la comunidad. Pero como a ese señor no le interesa dudan, madras y tachitas, entonces le vale. Entonces, habla aquí.